Debido a las actividades del caserío La Libertad de Aldea San José Caben, este día la Comisión de Cultura presentó a las candidatas que participarán al evento de belleza Señorita Libertad 2019. Realizamos lo que le llamamos la sesión de fotos con las diferentes chicas, en un lugar ecológico y natural de la comunidad de La Libertad, San José Caben, San Pedro, Zacatepec y San Marcos. ¿Quiénes son ellas? Pues principalmente son tres chicas, la primera es Evelyn Fuentes, que pertenece y representa al Instituto Básico Pro Cooperativa del Caserío La Libertad, la segunda es Dermi Velásquez, que ella representa a la auxiliatura del Caserío La Libertad, y la tercera es la señorita Marlis Orozco, Fuentes Orozco, perdón, ella representa al COCODE del Caserío La Libertad. ¿Por qué solo tres candidatas se eligen ahí? Pues principalmente por lo complicado que es de las instituciones encontrar señoritas que estén disponibles y que sobre todo tengan el carácter para representarlas, y por el factor tiempo que también algunas no pudieron representarlas en este momento y este año. ¿Cómo has visto la imagen? ¿Hace muy bien? Pues muy bien, las chicas se han desenvuelto muy bien, son muy bonitas, también han estado activas y sobre todo se han dedicado principalmente a ensayar y a aprender a hacer papel y sobre todo ponerle ganas a la actividad que se realizará el día sábado. Las participantes son originarias del Caserío La Libertad, quienes nos comentan a través de una entrevista que se preparan para este magnoevento, sin embargo posaron ante las cámaras de Canal 4, luciendo sus hermosos vestidos. Mi nombre es Delvin Noemí Velázquez Vázquez. Tengo 17 años de edad. Vengo representando dignamente a la Alcaldía Auxiliar de nuestro Caserío La Libertad. ¿Cómo te sientes ya al participar? Ah, pues en esta oportunidad me siento muy contenta en participar en este evento sociocultural, así apoyando a propios y visitantes. El señor alcalde auxiliar y los integrantes me llegaron a buscar a la localidad de mi casa, a pedirme ayuda a participar como candidato. Claro que acepté para darle más realce a las actividades culturales. ¿Ellos participaron en algún evento? Ah, pues sí, alguna vez en el instituto donde estudié el básico. Mi nombre es Marlis Emileni Fuentes Orozco. ¿Cuántos años? Tengo 22 años. ¿Cuántos años? Vengo representando dignamente al Consejo Comunitario de Desarrollo Cocode. ¿Tenía preparándonos para participar en este evento? Claro que sí, nos hemos preparado muy duro y esperamos dar una linda batalla. ¿Pero cómo te interesa en esta actividad de cómo invitar a invitar? La verdad, a mí me llegaron a invitar para que yo participara como candidata en representación del Cocode, para darle realce a las actividades culturales que tiene nuestra casería. Evelyn Brisaida Fuentes López. ¿Cuántos años? 15 años de edad. ¿A quién vino yo? Al Instituto Básico por Cooperativa de la Libertad. ¿Pero cómo te sientes de participar en esta actividad? Pues, muy feliz por representar a mi bello instituto y poner en alto el nombre del instituto a quien vengo representando. ¿Qué tienes que pedir la invitación para ti? Este, mis compañeros y los docentes me hicieron la invitación para representar al instituto. ¿Qué invitación tiene para ti que pedir la invitación para ti? Este, los invito a que estén presentes el día sábado a las 8 de la noche. Que se hará la elección de señorita y en las demás actividades que se realizarán, ya sea de noche vaquera, noche cultural y otras actividades más. La elección y coronación se realizará el sábado 7 de septiembre, donde habrán muchas sorpresas, entre otras, según indicó José García. La actividad se iniciará el día sábado a partir de las 19 horas, 7 de la noche. Este, la taquilla se abrirá a las 18 horas. Este, el ticket para todo público que desea asistir, este, estará un costo de 10 quetzales y niños de 5 quetzales, ¿verdad? Y, este, tenemos, este, sorpresas, tenemos, este, una terna de jurado muy, que hemos, este, elegido con bastante cautelidad, ¿verdad? Y saben de la organización de estos eventos y de belleza, ¿verdad? Este, para sí mismo, este, elegir a la mejor que pueda desempeñar el cargo en los 365 días. Invitan a propios y visitantes para disfrutar de esta velada que se llevará a cabo en el Salón de la Comunidad. Reporta Luis Orozco.